Panamá, vamos. 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 Mira, ¿tú sabes dónde yo estoy? A dónde. Estoy en Panamá. Ay, cariño. ¿Ok? En su carnaval, bien chévere. Ok. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Orgulloso. Orgulloso. Sí. Después de grande te han puesto con esas cosas. Platina, siempre. Ya que estamos en la salud ahora aquí, en TV2 y en radio TV2, bien chévere, vamos a hacer, vamos a hacer un corito, un corito que dice más o menos de esta forma, macho o menos, macho o menos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!